No tienes la culpa, no tienes la culpa 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 Ya me te arrepientes, y quieres volver a ti, te lo quieres cuidar, y a todos los heridos. Ya me te arrepientes, y quieres volver a ti, te lo quieres cuidar, y a todos los heridos. Ya me te arrepientes, y quieres volver a ti, te lo quieres cuidar, y a todos los heridos. Ya me te arrepientes, y quieres volver a ti, te lo quieres cuidar, y a todos los heridos. De todos los heridos, y a todos los heridos. Eso, y vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando. ¿Dónde está la gente? ¡Saulisa o Balongo! ¡Saulisa o Balongo! La familia y Andarlas. Germán, levántate por favor, levántate. Y seguimos. Y seguimos. Colombia. 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 los que no vencer y al final algo que te va a sentir te las que me llevas a sentir tu ser un silencio al final y me ama mi amor y te voy a sentir que te voy a sentir si sabes que es un amor y amor y me ama mi amor y te voy a sentir que te voy a sentir ¡Eso! ¡Bailadito, bailadito! ¡Bailadito! ¡Eso! Para que baile el cumpleaños, con gusto, con gusto, con gusto Me nacen los ojos sobre mí Sigo sin amantes, llamarte y escribir nada Solo recuerdo que un tiempo tan feliz Los que sentí sin mi alma, aún me conoces en mí Pero es que alguien me da a sentir Solo sabía silencio y quitar Ni 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para que vengan todas las familias Canto, familias canta Familia pasarela, vamos a cantar Por la carita de amor Por la carita de amor Todo el mundo de mi, de mi corazón Para que vengan todas las familias Despierta pensando en ti Porque estoy inamorando Estoy inamorando Estoy ilusado Por los besos que me pueden Llegar tu amor Estoy inamorando Estoy ilusado Por los besos que me pueden Por los besos que me pueden Llegar tu amor Pobidito, 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 pobidito USA 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 SA Pobidito, pófito, pobidito, pobidito кие, pobidito, pobidito, pobidito Como dispuestos de asistencia Si áras Estoy inamorando Por el es trinque En ti Pobidito, el es trajamento Un saludo No saludo Con la carita de alcalde Estoy en el muerto, está ilusionado, pero tú es tu amor Vamos a tomar un roncito bubu Baila el muerto, está ilusionado, pero tú es tu amor Baila el muerto, está ilusionado, pero tú es tu amor Baila el muerto, está ilusionado, pero tú es tu amor Baila el muerto, está ilusionado, pero tú es tu amor Baila el muerto, es tu amor Baila el muerto, está ilusionado, pero tú es tu amor Amor, amor Baila el muerto, es tu amor Baila el muerto, está ilusionado, pero tú es tu amor Baila el muerto, está ilusionado, pero tú es tu amor Baila el muerto, es tu amor Baila el muerto, está ilusionado, pero tú es tu amor ¡Vaile mamas! 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 Con la esposa que me encanta, con los amigos Con la esposa que me encanta, con los amigos ¡Vamos, reinados, vamos! ¡Buenzo! Y la gente linda de Al Gato ¡Buenvenidos, abramos! ¡Los Ramírez! ¡Buenzo, reinado! ¡Buenzo, reinado! ¡Buenzo, reinado! ¡Buenzo, reinado! ¡Buenzo! ¡Eso! ¡Cuándo la baila, baila! ¿Dónde está la bobita más alegre? ¿Dónde están las parejitas más gorditas? ¡Colombia! ¡Salud, Colombia! ¡Salud! ¡Benso! ¡Fapito Listo! ¡Bueno amor! ¡Fapito Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Bueno amor! ¡Buenos días! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Lo hace mucho! ¡Eso ha pasado tu bomba de pensar! ¡Sin peléctas! ¡Colombia! ¡Fapito Listo! ¡A nosotras! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Fapito Listo! ¡Colombia! ¡Puenos días! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están los cintos? Las reglas están en la manita arriba ¿Dónde están las gentes más adelante? ¿Qué pasó con la manita arriba? Una mano arriba ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Eso! La gente que está tomando la cervecita ¿Dónde se encuentra? Los que están meinando la comida y la cerveza Bójale lleno, bójale lleno, bójale lleno, bójale lleno, bójale lleno, lleno, lleno Eso, bójale lleno a la cervecita caballero para que se ponga en el ambiente Cinturina, canerina, cinturina Cinturina, canerina, cinturina Cinturina, canerina 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 Te ha importado, te ha importado el mundo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y ya no te sentí, ya no te voy a ocurrir, se me voy a decirte, voy a decirte Que te olvidaré, que te olvidaré, que te olvidaré Que te olvidaré, que te olvidaré, que te olvidaré Hoy están los varones activos Colombia, activos, 10% o 50% Y ya no te voy a decirte, voy a decirte, voy a decirte Que te olvidaré, que te olvidaré Que te olvidaré, que te olvidaré Que te olvidaré, que te olvidaré Que te olvidaré, que te olvidaré, que te olvidaré Bueno, con los ojos van a la cervecita ¿Dónde está la gente? No se alegre, que donde está la gente? Los que están tomando la cervecita Si tomas o no toman, ¿qué pasó? Hombres y mujeres los que están sirviéndose la comida de cerveza Súbalo al marito, súbalo al marito Súbalo al marito, súbalo al marito, súbalo al marito Eso ¿Dónde está la parejita bailadora? La parejita contenta La parejita que está disfrutando bien bonito en esa tarde ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Eso! Se querés sacar una cervecita Para que se ponga a tomar Sácate una Sácate otra Sácate una Sácate otra Otra, otra ¡Yo sé! Amigos de las luchananas Un lucha por favor Para que se ponga Se ponga a besos ¡Ey! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ey! 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 No quiero olvidar. No quiero olvidar. De ti. De ti. No quiero olvidar. No quiero olvidar. De ti. Me quiero es la choda. Grito. Grito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Música Baila, 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 salud Eso, saludcito, saludcito Saludito, salud Saludito para toda mi gente bonita Música 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 Gracias.